La implantación del paquete de movilidad ha traído consigo múltiples cambios en la forma de planificar las rutas y los horarios de los conductores. Le explicamos cómo sacar el máximo partido de estas normas. Con la entrada en vigor del paquete de movilidad, ahora puede disfrutar de un descanso semanal reducido en un tren o en un ferry, al igual que hacía antes con los descansos diarios. Recuerde que un periodo de descanso semanal reducido se define como un periodo de descanso de más de 24, pero menos de 45 horas. Las normas le permiten interrumpir un descanso semanal reducido de al menos 24 horas, pero solo para embarcar y desembarcar del ferry o del tren. Por lo tanto, solo puede hacerlo dos veces. Y recuperar solo una hora entre ambos. Lo mismo ocurre cuando se toma un descanso semanal regular. Las normas le permiten hacer uso de un descanso semanal regular en un tren o un ferry, pero solo si el tiempo empleado en él es de al menos 8 horas. Recuerde, debe disponer de un camarote, cama o litera durante el periodo de descanso. Para saber más sobre estos cambios, eche un vistazo a nuestro blog que aparece en la descripción del vídeo. También puede ver nuestros otros vídeos sobre el paquete de movilidad para saber más sobre los cambios y cómo afectan al trabajo y al descanso de los conductores. ¡Buen viaje de parte de TajoGram! ¡Buen viaje de parte de TajoGram!